Bien, hoy estamos disfrutando, podríamos decir, la exquisitez que existe en este hermoso restaurante como es el Pelacho. Tenemos a un, por supuesto, gran personaje en el tema aquí gastronómico que definitivamente nos hace la presencia y nos presenta unos platos exquisitos. Hoy tenemos este plato de los cuales aquí estamos enfocando que es un plato especial para los tres chanchitos, según nos comenta nuestro amigo Pelacho, para poderlo compartir con todos ustedes y puedan venir a degustarlo aquí en su establecimiento. Don Pelacho, ¿cómo fue la idea, cómo nació el nombre de los tres chanchitos y por qué hay los tres chanchitos? Los tres chanchitos nacen de una coordinación entre mi personal, porque nosotros somos un equipo de trabajo, no soy solo. Nosotros somos un grupo humano que estamos dedicándonos a ver las mejoras, ¿para qué? Para ofrecer lo mejor a todos nuestros clientes, a nuestro público, ¿no? Y de las cuales, pues, mayormente son extranjeros, son de fuera de nuestra localidad y de las cuales, pues, hay que ofrecerle lo mejor, algo fuera de lo común, que no encuentran en Lima, que no encuentran en cualquier departamento de nuestro país y en otros países, ¿no? Entonces, ahí vamos a la mistura de sabores que podemos ofrecerle en un solo plato, una sola fuente, ¿no? Tenemos los chicharrones, tenemos el chancho al palo, tenemos la caja china, con su sarsita criolla, su motecito. Claro, su mote, nadie le da mote en ningún lado. No, claro. Es muy difícil, claro. Es muy rico el mote. Y adicionalmente, vamos a la salsa. Su yuguita frita, su camatito frito, ¿no? Y bueno, pues, que a mí es... Pero es lo único. Ahora, todos vienes, algún día usted va a algún otro lugar, no encuentra nadie que da arroz. Nosotros te complementamos tu porción de arroz. Y tu porción de carapulcra, para cada persona, la porción de los tres chanchitos sale con tres carapulcras. Ah, wow. Tres carapulcras, o sea, todo en un solo monto incluido. Ajá. Tu canchita, tu arroz, tu carapulcra, todo, todo. Tu yuguita, tu camote, todo. Para pagarle a hacer su chicha. Y tu chicha, si estás en familia, de cortesía te damos tu chicha morada. Importantísimo, yo creo, el de repente poder hacer esta fusión, porque es una facilidad quizás para la familia, que de repente... Oh, wow, quiero probar un chancho al palo. Pero de repente veo una caja china, pero de repente no me alcanzó. Pucha, pero ¿qué hago? ¿Cómo poder hacer? Entonces, comprar, yo creo, se hace un poco tedioso. Pero aquí en El Pelacho no sucede eso. Las facilidades están al bolsillo. Claro, justamente. Nosotros avanzamos de acuerdo a que nuestro cliente se sienta contento. Nosotros no estamos... Como decir, tengo mi carta y te doy y ahí queda. No, no, no. Nosotros te podemos dar un menú ejecutivo, ¿no? Que es el chancho al palo o chancho a la caja china, pero por mitad de precio de lo que es la carta. O sea, imagínate, puedes comerte un menú, pero algo diferente a cualquier otro restaurante, ¿no? Que no lo vas a encontrar. De hecho. Y esto viene acompañado, pues, la comida y con un ambiente bastante acogedor, fresco, que es lo principal también. Claro, el tema rústico de acá de nuestro local se da por la frescura, por todo esto, para que usted no esté sofocado ni nada. El ambiente es bien fresquito, fresquito totalmente, ¿no? Díganos la dirección exacta, cómo podemos llegar a este espectacular recinto donde sabemos que usted nos va a recibir con esa alegría, con lo que lo caracteriza. Como mismo usted le dice, el pelacho. El peladito sabrosón, yo creo, porque con esto es una exquisiteta. Sí, muchas gracias, más bien. Nosotros los esperamos aquí en la salida de Guaral. Estamos al costadito de la chicharronería Lupita. Ahí, al costadito, estamos así a su lado, nada más. Sí, dándonos la mano, porque la verdad es lo que más conoce y acá estamos. Estamos en la avenida Estación Manzana Lote 11. Muy bien, perfecto. ¿Algún mensaje respecto a todo lo que usted ofrece aquí en su local para todos nuestros amigos que nos van a ver a través de este video? Ok. ¿Qué decirle? Bueno, a todos los amigos que están viéndonos acá, por este medio los invito a degustar. Lo mejor de acá, de nuestro restaurante, el pelacho los invita. Tenemos chicharrones, chancho al palo, chancho a la caja china, el arroz con pato, pato en ají, ceviche de pato. Tenemos la trucha frita. Tenemos el picante de cuy, cuy chactao, chicharrón de cuy, chicharrón de conejo, picante de conejo. Tenemos ceviches, arroz con mariscos, todo lo que es marino. No, aparte tenemos lo que es la comida criolla. Por decir, ustedes nunca han comido el tallarín con chancho al palo. Tallarín saltado de chancho al palo. Nunca han comido. Es riquísimo. Algún día los invito a pedirlo. El tallarín saltado de chancho al palo. Y otro es una mistura bien rica. Luego tenemos el chancho al palo y polomo saltado. Increíble. Ese está buenazo. Eso lo pruebas con todo su cuerito y todo. Es otro sabor. Es espectacular. Se le hace todo al instante. Bien rico. Y también teníamos un plato que ya no lo estamos sacando. Que era la fusión del chancho al palo con el tacacho. Que es la fusión de la selva con la cospe. Tenía que ver algo de usted ahí. Tenía que ver algo de usted. Claro, justamente. Lo que es el chancho al palo con el tacacho. Con su salsita de cocona. Su ajicito de cocona. Espectacular. Es algo que no vas a encontrar en ningún lugar. Solamente acá en el restaurante Pelacho. Y bueno, yo creo que Don Pelacho me va a permitir. Pero esto se ve demasiado rico. Yo creo que vamos a tener que probar. Como se encuentra. Disculpenme. Está buenazo. Ítala está rico. Amorito está rico. Los invitamos a que vengan aquí al Pelacho. No solamente por la comida. Sino también por la amabilidad que tiene, por supuesto, nuestro gran amigo en atendernos aquí. Así que muchísimas gracias definitivamente. Y nosotros nos vamos comiendo. Es riquísimo. El chanchito de palo es un modo. 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 Gracias por ver el video